¿Cómo estás, Cube? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Es como venir al colegio para mí. Vengo a aprender. Cuando te tocan capítulos a vos, me emociona. Lo mismo me pasa del otro lado. No, no creo. Bien, hoy vamos a hablar de ecualizadores. La idea es que todos tratemos de aprender algunos conceptos. Ya veremos si lo logramos, ¿no? En principio vamos a tratar de entender qué es y qué hacen los ecualizadores. Pero después vamos a empezar a tratar de entender conceptos de ecualización aplicados a nuestro setup y a nuestras cosas. Y cómo empezar a pensar la ecualización de una manera más grande, más abarcativa. Vamos a hacer una primera parte dedicada a entender el concepto y a ver cómo manipularlos y hablar de determinadas frecuencias. Vamos a ir viendo ejemplos interesantes aplicados. Y después, en la segunda parte del capítulo, la idea un poco más es ver ideas de ecualización aplicadas y tratar de entender cómo manipular nuestra EQ, no necesariamente siempre desde un ecualizador. ¿Qué es la ecualización? ¿Qué es un ecualizador, no? Un ecualizador es un procesador que nos permite modificar la amplitud de determinadas frecuencias. Nos permite elegir frecuencias específicas y cortarlas o levantarlas. En principio, esa es la idea del procesador, ¿no? Pero lo que quiero que veamos en el capítulo y la idea que vamos a tratar de abarcar es cómo todo es un ecualizador. Y cómo todas las elecciones que hacemos en nuestro setup, en las cosas que vamos usando, tienen una EQ. Estamos definiendo una EQ. Entonces, desde el instrumento que elegimos, obviamente pasan muchas más cosas en el instrumento, pero en gran medida estamos eligiendo una EQ. Cuando elegimos un amplificador, elegimos un grano, un tipo de distorsión, una manera de comprimir y elegimos una ecualización. Cuando elegimos el parlante que vamos a usar con ese equipo, sin duda estamos eligiendo. Muchas veces, determinado equipo se va a aportar chillón de pasado de agudos con un parlante y va a estar controlado en otro parlante. Hay como un maridaje. Y ese maridaje tiene en gran medida que ver. Obviamente hay una cuestión que tiene que ver con cómo comprima el parlante, con el guataje. Un equipo pasado de agudos con un parlante pasado de agudos, lo más factible es que es un desastre. Pero hay equipos faltos de agudos que con un parlante que compense eso, se transforman en un éxito. Por eso también pasa que, acá tenemos la suerte de tener varias cajas y varios cabezales, no todos tienen un buen maridaje. Hay algunos que se llevan mucho mejor que otros en pareja. O al menos esa es la sensación que me da a mí a veces. Ni hablar cuando elegimos un micrófono. Cuando tomamos con un 57, vamos a ir viéndolo sobre el final del capítulo. Estamos definiendo claramente una ecualización. Si quieren, empecemos por los dos tipos de procesadores más clásicos de ecualizadores, que son los paramétricos y los gráficos. También un semi paramétrico en el medio, que la verdad es que no es tan común en nuestro mundo. El gráfico que es el más normal es este. Ah, clásico. Modo plugin, no, pero exacto. ¿Qué hay? Frecuencias ya definidas y las podemos boostear, subir o cortar. ¿No? Esto vendría a ser un ecualizador gráfico, tanto sea como procesador, como plugin. Y si no tenemos el paramétrico en el paramétrico, lo que vamos a hacer es, vamos a tener un control que nos va a permitir definir específicamente la frecuencia en la que vamos a trabajar. Vamos a tener otro que va a definir la ganancia, cuánto levantamos o cuánto cortamos. Y otro que es muy interesante, que es la Q, que es el ancho de lo que vamos a modificar, ¿no? Mientras más angosto, nosotros vamos a elegir una frecuencia central, ¿no? Pero el ecualizador va a afectar a las frecuencias más cercanas. Con el Q definimos qué tan cercana. Si queremos que sea así, un poquito o un montón. En general, para boostear, muchas veces en el boosteo leve se usan como más anchos y cuando cortamos, cuando queremos eliminar algo específico, usamos una muy cortita. Vamos, ahora vamos a ver un ejemplo de esos. Cuando vemos un ecualizador gráfico, en general lo que vemos en casi todos los casos está cubierto desde 20 Hz a 20 kHz, que es el espectro audible, ¿no? Nuestro instrumento, un amplificador, una acústica va a llegar un poco más lejos en agudo. Pero en general, me parece que tienen armónicos que cantan como... Muchas veces veo que hay boosteos de acústicas como en 10 kHz y en un amplificador de viola distorsionado no es tan normal llegar a jugar con ese tipo de frecuencias. Perfecto, ahí medio que definimos eso. Ahora hay un concepto interesante que vamos a empezar a ver a medida que perdamos la parte teórica y entremos en la parte práctica, que es la ecualización como una función aditiva o sustractiva, ¿no? Acá es muy interesante esto como concepto que es que sobre el llano que tenemos nosotros podemos agregar... O sea, sobre determinadas frecuencias agregar decibeles o sobre determinadas frecuencias quitar decibeles. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces vemos en una perilla una cosa en la que entendemos algo y sucede otra cosa, ¿no? Muchas veces vamos a ir viendo en el capítulo que cuando vemos graves y sentimos que estamos agregando graves, lo que estamos haciendo es quitar agudos, que no es lo mismo, claramente, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver y entender qué es eso. Si querés, hay un ejemplo que grabaste muy interesante en el que vamos a ver... Me encantaría que nos expliques vos cómo lo pensaste. Hay unos filtros que son como los más usados dentro de esto, que son pasado alto, paso bajo, notch, campana, que se dice cuando gusteamos, paso bajo, lo que hace es definir una frecuencia y dejar pasar todo lo que queda abajo. Paso alto lo que define es una frecuencia, todo lo que queda encima. ¿Qué buscaste? ¿Querés que lo escuchemos y veamos cuál fue tu idea? Bueno, vamos a escucharle y volvemos. Bueno, vamos a escucharle y volvemos. Ahí lo que tenemos es como una especie de tema nirvana que yo escuchaba de niño. Acá creo que está claro el tema este de que uno tiene un sonido de guitarra cuando estás solo. Vos decís, bueno, qué bueno este sonido de guitarra. Supongamos que estás en un estudio, ¿no? Entonces vos estás escuchando el audio de la guitarra y tenés plano en la consola. Tenés un montón de frecuencias que decís, qué bueno que está, qué cuerpo que tiene, pero después cuando entra la batería, el bajo, el bajo está ocupando también un sector muy a la izquierda de graves. Entonces, lo que hice ahí fue mostrar con el ecualizador este de Fat Filter que lo recomendamos porque está bueno, te deja escuchar la frecuencia que vas borrando, ¿viste? Es como muy específico. En vez de subir de memoria, o bueno, los que saben ya lo tienen, es como el oído absoluto de frecuencias que yo no lo tengo. Acá vos podés escuchar. Y es muy interesante empezar a escuchar todo lo que recortamos de bajos y todo lo que está sonando ahí, que después capaz, no necesariamente vamos a vivir en un mundo donde a las guitarras le tengamos que cortar los graves, pero sí está bueno escuchar todo eso que hay que capaz que más que aportar grosor, lo que está haciendo es molestar a otras cosas o por ahí molesta al bajo. Tendría que ser muy grave, ¿no? Como para que moleste a la parte gruesa de la banda, que es el bombo y el bajo, pero sí aporta un batido ahí que capaz no sirve para nada ese grave porque lo están cumpliendo otros instrumentos con mayor destreza. Entonces lo que vimos ahí es que al cortar toda esa banda, la guitarra sigue funcionando. Después subí un poquito a unos medios como para mostrar otras frecuencias, pero quiero decir, básicamente lo que estamos mostrando es que seas consciente a la hora de insertar una guitarra en un contexto que por ahí te están sobrando cosas, frecuencias que no hacen nada, que más que colaborar, por ahí están molestando. Y lo bueno, insisto, de este EQ, de este ecualizador, es que te deja escuchar lo que sacás para no cortar de más o de menos, ¿no? Veía entre algunos videos que miraba y eso como guía, veía que los tipos que mezclan como que tienen como una guía básica, como decías vos, como 50 Hz para abajo se corta. Como que ya se sabe que no va a haber 9. Calculo que en una viola de 8 haciendo de un metal puede haber alguna chance de que te vayas a muy abajo. Pero en el mundo tradicional, como que ese de 50 para abajo no va a pasar nada. Después definen entre los 400 Hz y 1 kHz los medios. Y va a depender, acá es muy genérico todo, ¿no? Porque va a depender mucho del instrumento, del equipo y del contexto. Una cosa es tocar solo y otra cosa es tocar una banda donde hay cuerdas, piano y todo eso. En el 3 y 4k como el top end, como un agudo que va a hacer que entre con todo y se ponga súper molesto, o que lo cortes, o que, o sea, son frecuencias específicas en las que veo los tipos que suelen mezclar, suelen definir y suelen encontrar cosas específicas. Y muchas veces a partir de 8k ya como que cortan, porque no es tan interesante lo que aparece. Ya te digo, es algo muy genérico lo que estoy diciendo, no es aplicable a todos los casos. Y aparte tiene que ver, pongamos un ejemplo donde grabás una guitarra, donde, no sé, guitarra y voz, capaz que no tenés que recortar tanto, porque como no va a combatir contra nadie, no viene mal. ¿Entendés? Lo que sí, cuanto más específico querés ser y más jugadores hay en la pieza, digamos, por ahí sí es necesario pulir un poco, ¿no? Por ahí en un contexto de guitarra y voz no hay tanta competencia entre los dos instrumentos. Totalmente. Ahora, si querés, ya vimos un poco la idea de ecualización a líneas generales, lo que es un ecualizador paramétrico, lo que es un ecualizador gráfico, que en general no afecta tan directamente los pedales y nuestro mundo activo, ¿no? Es más de una cuestión de estudio, o de cómo estamos ahí. Lo que me interesaría que empecemos a entender es qué son los ecualizadores que usamos cotidianamente. O sea, para empezar, ¿qué es el control de tono de un instrumento? Acabamos de definir esta cuestión de filtro paso bajo. Entonces, lo que hace un ecualizador de un instrumento, un control de tono, no es cuando lo subimos a agregar agudos y cuando lo bajamos a agregar graves. Lo que hace es, al máximo deja pasar todo lo que tenemos y a medida que lo vamos bajando, lo que hacemos es cortar agudos. Cuando vean un paso bajo en un equipo, en un plugin van a ver como una línea perfecta que corta. Acá no va a ser de esa manera, ¿no? En el mundo pasivo lo que suele suceder es que todo es más un poco y un poco se cede. Muchas veces hace como, este es el corte y hay como una busteadita. Va a depender del micrófono, va a depender de qué capacitor se elija para trabajar con ese potenciómetro. Pero entendamos siempre que cuando en un instrumento, en una situación pasiva, ¿no? Porque tanto en una acústica como en un bajo, muchas veces tenemos situaciones, tenemos controles de tono activos en los que sí hay una cuestión de agregar y quitar. No sé, vimos en las acústicas, tenemos muchas veces ecualizadores gráficos que nos permiten levantar frecuencias específicas y cortarlas. Sería similar a esta situación. Claro. En los bajos muchas veces hay controles de, hay pres con controles activos en los que se bustean los agudos, se cortan los agudos, se bustean los graves, se cortan los graves. Esas son situaciones específicas, pero por lo general un control de tono pasivo, como el que está en el 99,9% de las violas, es un filtro paso bajo que corta agudos. Vamos al mundo de los pedales. Acá es súper interesante. Tenemos un ejemplo en el que ahora vamos a ver una cuestión que es que siempre hay que entender que nunca sucede esto que suponemos que es que bajarlo es agregar graves y subirlo es agregar agudos. Siempre están interviniendo un montón de cosas. Entonces, muchas veces, si nosotros estamos yendo a un caso ideal, no muchas veces podemos llevar todo lo que queremos, pero muchas veces en una situación en la que tenemos un audio que nos encanta y nos faltan graves, mover la perilla de tono del pedal hacia los graves no implica que esto vaya a mejorar. Lo que seguro significa que vamos a perder agudos, que se va a mover un montón de cosas del tono general. Y esto encima va a estar súper asociado al volumen siempre y a la ganancia, porque no quiero complicar con estos conceptos ni empezar a confundir, pero la verdad es que en los pedales y en los equipos, a medida que movemos una cosa, se mueven todas. A distinto volumen, a distinta ganancia, la ecualización se comporta siempre de distintas maneras. Si querés, vemos un ejemplo y seguimos hablando de lo que pasa con los pedales. Bien, veamos y luego opinamos. ¡Suscríbete al canal! Una cosa que me gustaría aclarar es que hoy no nos centremos en si nos gustan o no los audios que vemos es a título informativo, ¿no? Como que no nos centremos en eso, sino en entender qué pasa con la ecualización. Aquí lo que pasó fue que con un overdrive o distorsionador genérico, moví el pote de tono hacia la izquierda, digamos, ponerlo grave, y lo que pasó fue que, como bien venías explicando, los agudos se murieron, ¿no? Cuando lo devolví al medio y fui al ecualizador gráfico, se empezó a ver que puse muchos graves, de hecho empieza a saturar todo, se hace mierda, pero los agudos no se pierden, conviven ambas cosas, ¿no? En una situación restamos agudos y en el otro lo que pasó fue que sumamos graves al total, no fue que los agudos siguieron estando donde estaban, ¿viste? Es la prueba empírica de lo que decís vos. Después, lógicamente, cuando uno empieza a subir los graves, acá se nota que el audio se empieza a ahogar, en los equipos te das cuenta que empieza a romperse todo, después tenés que negociar un poco con la realidad, ¿no? Por eso explicaba que no nos basemos de, uy, saturó, sí, van a pasar cosas feas, pero en virtud de que tratemos de entenderlo. Para que entiendan, en el caso del Tube Screamer, por ejemplo, conviven dos filtros, uno pasivo con uno activo. Si tienen la posibilidad de ver la curva de comportamiento, van a ver eso. Nunca van a ver una línea plana, ni una línea en la que pasa esto o esto. Van a ver todo un movimiento. Un pedal del que ya hemos hablado, el Clone Centaur, por ejemplo, sí tiene como... De hecho, en el control de tono del Clone Centaur dice agudos. Sí es interesante, porque ¿qué es lo que pasa en este caso? De 400 Hz para abajo, no toca nada, deja pasar todo. Y lo que hace el control de tono de este pedal es cortar o bustear a partir de ese lugar. Entonces, sí, como bien decíamos hoy, igual, ¿no? Porque al querer subir grave vamos a sacar agudos, ¿no? Pero sí es mucho más controlado. Cuando vean una gráfica de cómo se comporta ese control de tono, van a ver algo mucho más sincero, por decirlo de alguna manera. Parecido a lo que suponemos que puede llegar a pasar. De nuevo, es un pedal que cuando tocamos la ganancia, cambia lo que sucede ahí. Así que, de nuevo, es todo como super subjetivo. Un pedal del que ya hemos hablado con mucho amor y que soluciona esto de una manera demasiado costosa, pero excelente. Es un pedal en el que se puede bustear o cortar agudos. Bustear o cortar graves, bustear o cortar medios y nos permite elegir qué medios. Y además de eso, nos permite elegir en qué posición de la etapa de ganancia queremos que esté. Si queremos que ese control esté después de que clipee el pedal antes, hay un mundo mejor, pero es carísimo. Sí, básicamente es la conclusión de esta etapa, ¿no? Quiero decir, este pedal, en complemento con un pedal que usemos, que tenga un control de tono medio temperamental o de los que hace lo que quiere, puede llegar a ser una gran solución al momento que necesitemos bustear o cortar una frecuencia en vivo y no tengamos la posibilidad de hacerlo desde el control de tono. Ya te digo, justo este, el Chase Bliss, lo deja hacer. Pero no son tantos los que tienen un control de tono que nos permitan jugar seriamente con las etapas exactas. Ahora, si querés, es interesante pasar a hablar de esto mismo, pero en el mundo de los amplificadores. ¿Qué pasa con los equipos tradicionales? Se llama ToneStack la forma en la que trabajan los tonos de los equipos. Tanto Fender, como Vox, como Marshall, que estamos hablando de como de la mayoría de los equipos, y estamos hablando, voy a generalizar nuevamente, cada una de estas marcas tiene un montón de equipos que funcionan de distintas maneras. Tienen ecualizaciones que son tremendas, o sea, si tienen la posibilidad de ver una curva de un Fender con todo en el medio, van a ver algo, esto es lo que quiero que entendamos, van a ver algo, no sé, así. Hay una pinchada en los medios, siempre hay más agudos y siempre hay más graves, y hay una pinchada en los medios en determinada frecuencia. Básicamente, ¿qué pasa acá? Muchas veces las ecualizaciones de estos equipos, los ecualizadores que eligieron, esto interactuando con las válvulas que eligieron y con otras partes, son las que definen el tono. Yo lo que quiero que quede claro en esta etapa es que nunca piensen que todo en el medio es plano. De hecho, veía como la búsqueda de encontrar en un Fender el plano y era con un modelo específico, no estamos hablando de todas las ecualizaciones, pasaba que había que llevar el grave a cero, el agudo casi a cero y el medio era toda una lotería. La mini conclusión que quiero que saquemos antes de terminar de hablar de esto es, si necesitan graves, no piensen que ir directamente a la perilla de graves se los va a dar, o no directamente va a trabajar sobre lo que ustedes piensan. De hecho, si ven, muchas veces al cortar medios en las perillas de medio de los equipos, se llevan los agudos, se los lleva como de la mano. Entonces, ¿qué pasa? Es esto, en las ecualizaciones pasivas de los amplificadores, básicamente lo que está pasando es que tenemos un filtro que los agudos tratan de dejar pasar más graves. Los graves lo que tratan de hacer es dejar pasar más agudos, es un filtro de paso altos. Y los medios son como un bandpass, es como un filtro de banda. Entonces, los puntos en los que se encuentran terminan haciendo un caos. Que es hermoso, porque definen el tono de ese equipo, pero no nos van a permitir nunca. Para mí el concepto es ese, nunca piensen que todo en 5, viste que hay mucha gente que va y pone todo en 5 y empieza de ahí. Todo en 5 no es un equipo plano. Empiecen a entender eso. Y muchas veces, modificar medios va a modificar agudos, modificar graves va a modificar medios. Todo está interactuando. La verdad es que uno elige el equipo en gran medida por la ecualización que tiene, no es el color que elige. Pero si uno ya está contento con ese equipo, y medio que tiene que tocar algo que sabe que ese control de ecualización no le va a permitir hacer, usar un ecualizador externo, elegir una caja específica, elegir un parlante específico, va a estar muy atravesado por esta cuestión. Estamos definiendo ecualizaciones. Y acá vamos a un concepto que está buenísimo, que hay un ejemplo en video, esta semana veía un video de Terry y de Furcade hablando de qué pasaba al momento de microfonear un equipo, y qué pasaba con la ecualización de un equipo al microfonearlo. Bien, acá el concepto interesante es que esto que estaba diciendo de lo que sucede con la ecualización del equipo se multiplica por 20 cuando encima ponemos un micrófono enfrente de ese parlante que está definiendo otra ecualización, que ya está haciendo un corte extra. Si te parece, vemos un ejemplo y seguimos hablando sobre esta idea. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con cómo uno ha entrenado su oreja, ¿viste? A mí ese Marshall todo como falto de medio y grave ya me empieza a romper los huevos. Pero por eso insistía en lo de hoy, de que no busquemos la belleza, sino tratar de entender. Como vos bien explicabas, ya eso aldiome para mí es feo en mi caso particular. Después lo que hice fue mover las perillas para que vieran cero, mitad y máximo. Se notan las diferencias. Estaba como... El seteo original tenía como el micrófono al centro del cono, que es como una cosa hiriente, ¿no? Es como lo más violento. O sea, te entran a fanar y en segundo lugar está el micrófono en el medio del cono, ¿no? Es durísimo. Después cuando lo vas moviendo, 5 centímetros de la vida real se hace todo más amable, ¿viste? Ahí sí que hay una diferencia violenta de dónde ponerse el micrófono. Y después lo que está bueno que tiene el programa es que te permite como alejar el pie con el micrófono. Y ahí empieza a interactuar mucho más la sala, porque tenés más contacto con el aire y eso también es otro quilombo, ¿viste? De cómo suenan las salas, si lo grabás en una sala, si está el equipo apoyado en el piso, si está en una mesa. O sea, tenés que probar. Todo va a influir, ¿viste? Y cuando lo empezás a correr y alejar del parlante empieza a entrar información de los rebotes y toda la fantasía, que es otro mundo totalmente increíble. Y esto me hizo acordar un poco, antes de que continúes, a lo que pasa cuando vas a tocar, ¿viste? Que vos estás parado y el equipo está apoyado en el piso. Y a veces el sonista me dice, está muy agudo, pero claro, es como la compensación que siento yo. Necesito que para escucharlo un poco más de arriba, me llegan... Los agudos, ¿viste? Aportan como un mundo de definición. Pero claro, después cuando te agachás y ponés la oreja en el parlante, es una vergüenza el audio. Poner el sistema auditivo en el contexto va a cambiar mucho el audio, ¿no? La percepción. Hay una cosa que ya hemos dicho, pero que es lo que decís, que es el micrófono dejando de lado el corte que tiene de Q, está tomando una posición del parlante. Es como pegar la oreja a un lugar que nunca te va a suceder. O sea, por salud y por placer estás a una distancia, ¿no? Claro. Lo que decís es un ejemplo interesante y llevado al estudio. Para mí por eso es tan interesante lograr poder ecualizar o armar el audio desde la lejanía con la caja, con el parlante en cuestión y poder definir desde el monitoreo, ¿no? Para mí es eso, es entender en una situación de grabación que muchas veces, como hoy hablábamos, explicábamos lo que sucedía con los controles de ecualización del equipo, entender que muchas veces por ahí el corte de agudos que necesitamos tiene que ver con mover el micrófono un centímetro a la izquierda o alejándonos del centro, ¿no? O si necesitamos agudos mucho mejor que tocar el equipo va a ser mover el micrófono. Y lo que decías vos de la distancia, pasa esa cuestión con la sala y además pasa con una cuestión que es que los micrófonos trabajan distinto según la presión sonora. Entonces, no solo tenemos toda esa cuestión que empieza a entrar, sino que además el micrófono cambia su curva. Mientras lo cuento pienso lo agotador que es la cantidad de opciones, ¿no? Sí. Bueno, y de hecho si quieren vayan al capítulo que hicimos probando el Sennheiser 609, en el que sí mostramos como meticulosamente, como hiciste hoy, esta cuestión de lo que pasa con un parlante y un micrófono. Bueno, no se agobien en este mar de opciones, pero sí es interesante pensar que muchas veces, yo a lo que quería ir es a eso, muchas veces veo que la gente va a buscar el agudo, al control de agudos del equipo, y muchas veces hay situaciones mucho más directas o controlables o específicas para afectar determinadas frecuencias. El último ejemplo que nos queda, que está buenísimo, es empezar a tratar de entender qué pasa en determinadas frecuencias. Hoy hablábamos de esta cuestión del corte de abajo de 50 Hz en la sección que estaba en los medios. Si te parece, podemos poner como un ejemplo en el que básicamente mostras tu experiencia con los plugins y mostras qué frecuencias ya hay que te molestan del vamos o tu oreja ya tiene entrenada una situación. Bien, vamos y después le opinamos. ¡Gracias! 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 acá lo que quería mostrar es lo que yo recibo cuando insisto con por lo que aprendí hoy todo al medio no significa plano cuando yo escucho por ejemplo estoy grabando alguna guitarra para el programa lo que va a pasar de base lo que me va a entregar por defecto el programa este la amplitud es el que más uso entonces lo tengo más tengo una relación más cotidiana eso también está buenísimo porque sabes que plugin o que present se parece más a lo que probaste en la vida real o cuál te resulta mejor para tal cosa lo vas entendiendo no eso es vital la relación con la experiencia porque si no tampoco empezar a tocar todo porque tocas todo si no sabes que está buscando te puedes tocar toda la tarde y al rato te acostumbras viste eso es terrible porque si bueno está buenísimo el sonido vas a tomar un mate volvés y soy el peor igualzador del mundo porque esta mierda quien la hizo sí porque se te acomoda todo y ya lo comparás con otra cosa y si ya está este se movió todo pero lo que hice mínimamente que es casi imperceptible pero tiene que ver con esto lo que digo de mi relación con el programa que hay una cosa como en los medios agudos que me empieza a molestar que hace o faltan algunas que a mí me gustan o sobran algunos 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 chichíos muy muy a la derecha del espectro no no lo pongo como digo hagan esto sino que o sea al resultado de ese que tenés después lo operas un poco para agregarle o quitarle son boludeces muchas veces viste está bueno el ejercicio de prender y apagar el ecualizador para ver qué es realmente lo que estás haciendo este ejemplo último que dimos tómenlo más como porque la verdad que es no están dentro de mi cabeza no lo van a poder apreciar mucho pero si tiene que ver con que con el gusto de decir bueno a mí me gusta más esta frecuencia de la subo un toque y esta que me sobra un poco la corto ahí vimos lo que decías vos hoy de cuánto de la banda son bastante como chiquitas como muy específico insisto con esto del del fab filter que te deja escuchar entonces para ignorantes como yo está bueno puedo la escuchas está bueno escucharla como para gustearla o para sacarla viste a veces subís la casa decía este es este hijo de puta es el que sobra tra y se va viste tener esa esa situación y otra otra cosa mítica que bien me vino por asociación a esto es que el carácter igual la información va a estar cuando tomes el audio viste acá en el mundo digital para nosotros es una bendición porque yo si no me gustaba ese audio iba y cambiaba de equipo y tengo la línea como hablamos con teri que todo un disco lo hicieron real tener esa posibilidad viste pero quiero decir acá yo tengo la opción de si no me gustó ese ese equipo poner otro pero en la vida real cuando grabaste con un equipo tratar de que ese momento ponerte un poco más las pilas y tratar de evitar las saturaciones y bueno este audio me gusta porque después no hay tanto que hacer con la ecualización no es que lo vas a salvar y llevarlo un mundo de felicidad si está viste pasado de algo o falto de entonces la mítica expresión esa después es la mezcla vemos tiene sus cosas no entonces si bien en el ejemplo yo yo le agregué o quite cosas que son muy particulares para mí está bueno que vos sepas que es lo que te gusta como para después o ponerla ya en la realidad o después decirle si este es el audio que va a ir pero yo sé que le tengo que dar un toquecito acá en los medios viste como último ejemplo lo que me interesaba hablar un segundo es un ejemplo que vi de bonamassa estamos hablando ya sabemos de un enfermo mental obsesivo pero hermoso y hablaba un poco de esto el tipo lo que decía es dice es muy barato se van a conseguir por ahí los ecualizadores de 32 bandas esos que no sé si es que pasaron de moda pero como también son yanquis igual estamos nosotros en argentina nada pasa de moda nada es barato nunca de esas cosas así pero es lo que hablaba era de su fanatismo por determinados equipos y lo que hacía era con el ecualizador experimentaba con otros buscando las frecuencias que le gustaban otros equipos básicamente hablaba de empezar a entender cuáles son las frecuencias que él siempre necesita y viste esto que hablábamos hoy entre que los medios según mil situaciones distintas pues están entre los 400 y el k bueno él decía que él sabe que siempre levantando que entre 500 y 600 él va a sentir gordura en su audio que experimentar distintos equipos y jugar con la q ese es como su punto fuerte donde si él está medio flaquito sabe que ahí está el truco y otro concepto que salía de esta charla que estaba dando era él le dice mid stacks creo no sé una cosa así obviamente él tiene la posibilidad nosotros no pero es lindo entenderlo que es superponer equipos por frecuencias entonces dice la verdad es que no tengo un equipo que cubra todo lo que yo quiero cubrir él siempre habla de lo que vos decías hoy al principio que es hay unas frecuencias muy graves que la verdad que no son necesarias ninguna situación obviaba eso pero decía hay equipos que me dan unos agudos muy limpios y claros que me van a dar definición y que me van a dar a entrar pero nunca me dan los medios que yo quiera que yo quiero dice hablaba del dumbbell dice mucha gente ha probado dumbbell y siente que es un equipo muy definido en medios en medios graves pero que le faltan un montón de cosas bueno dice para mí la magia decía él es que ese equipo me da esas frecuencias que son las que yo siempre necesito y tengo otros equipos que dan esas otras frecuencias que él no me da entonces básicamente es lo que hablaba era como hablamos hoy subir agudos de un equipo no significa necesariamente que te va a dar lo que vos necesitas es lo que hace es buscar en varios equipos esas cuestiones y desde la superposición de equipos después ni hablar que la charla sería como una obsesión infernal en cuanto a qué parlante iba con qué cabezal y qué parlante le pareció una porquería con tal marca y en otro plano por ahí más guitarrístico a mí siempre me llama la atención esa etapa de john meyer que tocaba con todo grave como que se pone la guitarra en otro lugar en la banda ocupa hasta parece que ocupará más espacio como que el tipo encontró desde la ecu otra forma de hecho tocaba como diferente otras frases otra otra forma de encarar la música con sólo cortar o en su setup viste más parecido a esto que decíamos de el control de tono de que se iban los agudos más que agregar graves viste está bueno eso para alguna situación hay que entender que el mundo del estudio es hermoso porque vos decís bueno si voy a grabar dos guitarras para qué carajo voy a grabar dos guitarras que con el mismo timbre no a salvo puede pasar que lo hagas pero digo generalmente lo que es ese es o poner otra guitarra para doblar y ganar algo ya el cambio de guitarra es otra ecualización salvo que cien por cien viste o estás tocando una estrato y este te alcanzan es polis todo de nuevo base tenés que ir operar un toque y salir viste bueno ese cambio ya entender qué es lo que pasa para poder acomodarte también digo puede ser o porque uses varias guitarras en un show en un disco o que intencionalmente cortes con el tono y empieces a operar en otras cosas o porque por ahí querés grabar una guitarra súper sin graves para alguna cosa de producción que se rehúsa un fuzz todo cagado palo y le cortas los graves y aparece una guitarra en algún lado que hace un efecto viste entonces empezar a entender y relacionarse y entender que de ninguna manera salvo algunos estándares que todos respetamos tenés que encontrar tu propio sonido si tu sonido es hiriente y cruel bueno quizás este es más solo pero de ninguna manera quiere decir que esté mal no es que hay una clave en lo que acabas de decir que es que fíjate que nunca dijimos frecuencias específicas todos muy abiertos porque la verdad es que no existe el número y como decís a mí empezó a pasar esta cuestión de de ver en youtube vídeos de súper sesionistas yankee que grabaron para 150 mil discos y ver que sacan una viola que vos no te la compararías nunca con unos micrófonos y dice el tipo no la verdad es que ésta siempre corta en tal lugar en la mezcla y obviamente si pensás como siempre pensamos nosotros en led zeppelin y hendrix va a ser una cagada pero en otra situación distinta en un contexto que está todo ocupado justo encuentra un hueco para mí abrir la cabeza eso que estás diciendo vos por eso no hablamos nunca de números ni se generaliza porque como decís si tu sonido es todo finito de hecho hoy que todo el mundo escucha con un teléfono en el que no sé no existe abajo 80 a 100 hertz no existe nada para qué quiere grave no medio grave es encontrar cada uno la suya la conclusión es que prueben como siempre pero tengan en cuenta que todos los elementos de la cadena son un ecualizador viste ahí ya es un quilombo todo más cuando vas a tocar en vivo estas opciones de de pedalera hoy día el camper todo eso que te soluciona la cadena esa de ponerle un micrófono la sala todo eso ya te chupa un huevo por ahí perdés la emoción del de la válvula crujiendo pero sabes que es enchufas a la consola y está el audio que hiciste en tu pieza viste o también me pasó que mi hermano que tiene una de esas pedaleras así cuando fue a tocar en vivo saltaban unos medios una cosa que nunca le sirvió o sea la pasó muy mal porque después ese mismo audio más alto con más con otros integrantes quedas garpando ahí si esto no tiene nada que ver viste entonces esa también puede ser un arma de decir bueno en tu pieza está todo bien pero fíjate y probar en el ensayo porque puede que esté mandando cualquiera es que es eso te exponés es como hablábamos de última yo estoy a favor de todos los procesadores y los hemos visto en acción y son o sea no los he usado pero los he visto en shows y no lo puedes creer pero vos cuando vas con tu equipo tu parlante el micrófono que ya conoces estás entendiendo un poco un corte cuando vos usas un peaje no se estamos hablando en las ligas que jugamos nosotros que de pobre te enfrentas un peaje no sabes cómo funciona no sabes qué frecuencia va a aparecer porque en tu parlante aparecía una frecuencia y en ese peaje posiblemente plano y un volumen me acordaba una pregunta que muchas veces nos han hecho nos han escrito y nos han preguntado como me quiero comprar un parlante que parlante la verdad es que no existe ese criterio el parlante va a tener que ver al 100% con lo que entrega tu equipo y lo que querés cortar o agregar a tu equipo esperemos que estén más confundidos que cuando empezamos siempre lo nuestro es aportar confusión parece inteligente sembrar la duda pero es porque no tenemos ninguna respuesta es porque es lo único que sabemos hacer exacto bueno muy bien algunas cosas me llevo voy a notar alegro yo también bueno nos vemos querido nos vemos gracias